Los consumos a partir de julio, o sea, del primero de julio hasta el 31 de octubre, son dos bimestres, que son los más duros en cuanto al consumo, se podrá financiar el 25% de esos consumos, se podrá financiar en tres cuotas iguales a partir del primero de noviembre, con un interés del 1,5%. ¿Esto la gente lo estaba pidiendo, lo consultaba años anteriores? Eso fue una propuesta que sale de las audiencias públicas que se hicieron en marzo, en donde hubo distintas propuestas, precisamente, porque la redundancia, tanto de las distribuidoras a nivel nacional como de las asociaciones de consumidores y vecinos que estaban en la audiencia. En ECOGAS, por ejemplo, había propuesto hacer una tarifa plana durante todo el año. ¿Recuerdan ustedes? Salió en los periódicos de Córdoba, en los medios de Córdoba salió, de que ECOGAS proponía más o menos una tarifa de 800 pesos mensuales, constante, durante todo el año. ¿Eso no lo tomaron en cuenta entonces? No lo tomaron en cuenta. Hubo otras distribuidoras que hicieron una propuesta similares, parecidas, y no fueron tomadas en cuenta, no fueron aprobadas. Sí, se aprueba esto, que es una de las propuestas, que era financiar el 25% de los consumos del invierno durante el verano. ¿Lo ven necesario y de Carlos Paz Gas? Y veo que vamos a tener un invierno con algunos días bastante complicado, el ejemplo de hoy, en donde los consumos van a aumentar. Y bueno, probablemente haya gente que le venga bien una medida como esta. ¿Cómo pueden ser aquellas personas que quieran optar por esta medida? Tienen que, una vez que tengan la factura, por ejemplo, la del mes de julio, por decir algo, presentarse acá a Carlos Paz Gas y ahí se les va a explicar cómo van a tener que gestionar el pedido para que se lo facture de esta forma. ¿Aumentan mucho los consumos respecto a años anteriores en esta época? Y creo que es un año un poco más fresco que el año pasado, el invierno por lo menos hasta ahora, entonces sí vamos a tener consumos que van a aumentarnos.